Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. En la historia de Nicaragua, las madres de héroes y mártires son y siguen siendo mujeres valientes que a la par de sus hijos defendieron la patria. Para reconocer el sacrificio que hicieron, el gobierno les está restituyendo sus derechos. Yo me siento muy feliz de estar al lado de ustedes, que no se olvidan de nosotros. Siempre vienen, todos los años hemos sido visitadas. Nuestro comandante se ha portado bien, Rosario Murillo también, y estamos con ella también. La juventud sandinista llegó casa a casa entregando regalos a estas madres heroicas que han visto el cambio y desarrollo de todas las familias nicaragüenses que gozan de paz y tranquilidad. Está muy bueno que recuerden las ancianas madres que fuimos madres y que luchamos también, porque anduvimos esos caminos y que esto es un buen detalle para los que están trabajando. Ser madre, madre de que sentís madre de que estás con el embarazo. Y es un orgullo que nos llevamos hasta la tumba y si volviéramos a nacer, volvimos a ser madre. Va a ser llegar un obsequio directamente enviado por nuestra Jefatura Nacional, nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, nuestra compañera Rosario Murillo. En total son 180 paquetes los que se van a entregar a madres de héroes y mártires. El día de hoy andamos entregando 15 en los distritos, distrito 1, 2, 3 y 4. El resto se hizo, bueno, se va a hacer el día lunes en los municipios. Estos paquetes vienen con mucho amor, con mucho cariño y para nosotros como juventud sandinista nos llena de felicidad poder venir a realizar esta hermosa visita, esta hermosa entrega, porque ver una sonrisa de una madre de héroes y mártires para nosotros es gratificante. Además de estos beneficios, ellas cuentan con visitas médicas directas, la entrega mensual de paquetes alimenticios y las pensiones especializadas. En Estelí, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.